El primer de la noche, el primer de la noche, con los votos ciega Y bonita y calificados, bonita y en el vídeo, con los de Chedotá La recibe, vamos a la casa de Guerrejo, como Y bonita y calificados, bonita y en el vídeo, con los de Chedotá La recibe, vamos a la casa de Guerrejo, como de Cerdotá La panamita, sube a la izquierda, bonita y calificados, bonita y calificados Da la invitación, hoy es verdad, el nombre es de Seguro, para el compadre Y vino un poco de tierra para que naciste, el 12 de la noche El nombre es de Seguro, para el compadre, el 12 de la noche, el nombre es de Seguro, para el compadre promedio 2, Versunca, us de Soalnya, nos kan pesita, 1, 2, 3, en la vuelta 2, Versunca 2, Versunca, us de Seguro, para el compadre 1, 2, 3, en la vuelta 2, Versunca, us de Seguro, para el compadre ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Sidra en el Cuao! ¡Sidra en el Cuao! ¡Azúbales, Cuao! ¡Figuero en el Cuao! ¡Azúbales! ¡Azúbales, apages, apages! ¡Azúbales! ¡Azúbales, independente! ¡Azúbales, presidente! ¡Vaya, qué corazón! La conocimiento que yo mando a ir a un valero No es fácil ¡No es fácil! Se lo dije, ¿ustedes piensan que eres el chino de la goma o no? Una marcada con arriba, seis a las dos, están.